Y nosotros seguimos con más aquí en Viva La Mañana, por supuesto, siempre dándoles a ustedes lo mejor, porque es que así es, nosotros les traemos mucho cariño, así como la familia de Calzado Roy, le tiene mucho cariño a todos ustedes, y también a toda la familia de Catálogo Roy, ¿no?, que cada vez se hace más grande. ¿Cómo están? Andrés y Nelson, bueno, representantes de Catálogo Roy y Calzado Roy, ¿no? ¿Cómo se encuentran? Buenos días, Julio. Pues bien, mira, aquí traiéndote novedades, traiéndonos productos, y muy contento de estar acá en el show de Viva La Mañana con todos ustedes, ¿verdad? Sí, la verdad es que siempre ustedes nos traen buenas noticias, buena información, porque es que en el momento también de adquirir ya todos los que vamos haciendo nuestra sumatoria de productos de Catálogo Roy, luego queremos también mantenerlos bien, y por eso es que venimos también ahora a conocer los productos Colonil, que son para el cuidado de la piel de los zapatos, ¿no? Correcto. Cuéntame un poco acerca de este producto, porque este es nuevo, se está introduciendo hasta ahora al país, ¿no? Sí, nosotros estamos trayendo ahora esta marca, Colonil, como tú decías. Esta es una marca alemana que es líder en el mundo en lo que es el cuidado de piel. O sea, ellos son líderes en tecnología, le maquilan a las marcas más grandes en el mundo, y son excelentes para todo lo que es cuidado de piel. No solo de calzado, cualquier cosa de piel, siones, muebles, bolsas, billeteras, chumpas, todo. Y las marquetas también, por ejemplo, que es tan importante, ¿no? A veces se dejan de usar un tiempo, de repente hay áreas también donde se pueden incluso manchar con moho, o cualquier tipo de daño, este es el producto que hay que usar. Exactamente. Bueno, cuéntame un poco cómo es que podemos aplicar el producto, porque veo distintas presentaciones. Sí, tenemos tres productos que son los que estamos manejando ahora. El primero es para piel Nubok, que como puedes ver, es la piel que es como con pelosita, que es muy suavecita. Para eso traemos este spray. Este spray, ¿qué es lo que hace? Tiene protección UV, que te va a proteger del sol, te va a proteger del agua, también te protege de la humedad, te ayuda a revivir el color, y está recomendado utilizarse por lo menos una vez a la semana. Aunque no se hace el zapato, probablemente por la humedad que decías. Claro, para poderlo proteger, porque... Esa es otra pregunta, ¿por qué es importante cuidar la piel del calzado? ¿Es muy vulnerable a dañarse, Andrés? Es que la piel sigue siendo una fibra natural, sigue siendo algo animal. Entonces, puede llegar a tener moho, a que se le tapen los poros, y a que el zapato ya no tenga la flexibilidad y la suavidad que debería de tener. Muy bien, entonces, ese específicamente es para la piel Nubok, que es distinta, digamos, al cuero liso que muchas veces conocemos en los zapatos. Exacto. Y para el cuero liso tenemos dos productos. Ese es el cuero liso que puedo ver. Claro, o no sé, yo le puse así, cuero liso porque es de cuero y es liso. Es lustrable también. Es lustrable, ah, ok, perfecto. Aquí lo pueden ver ustedes. Para el cuero liso tenemos dos productos. El primero es este autoilustrador, que tiene lanolina. ¿Qué es la lanolina? Es una cera natural hidratante. Eso nos va a ayudar a que el zapato esté suave. Eso solo se aplica, tiene una esponja, que solo se le aplica al zapato, se le pasa un trapo y ya tiene brío. Es un lustrable instantáneo, se podría decir. Y el hidratante es importante, me imagino, también porque muchas veces se pueden llegar a rajar, ¿no? Viste cuando se quiebran eventualmente algunos zapatos, pues es para mantenerlos con todo ese cuidado. Sí, este es más para abrigo, porque para eso que tú decís es exactamente esta crema, que es con aceite de almendra. Perfecto. El aceite de almendra cabalmente está hecho para poder evitar las arrugas y de esta manera que el calzado, después de aplicarlo, quede siempre suave, flexible y que no quiebre. Entonces lo recomendado es primero echarle su cera y después echarle su crema humectante. Muy bien, bueno, ¿y estos productos dónde los podemos adquirir? Sí, estos los pueden adquirir en cualquiera de las 64 tiendas y lo pueden adquirir también en el Catálogo Roy. Y hablando también de los productos que te da ahora Catálogo Roy, pues están las plantillas que son de lo más cómodas para poderle poner al calzado y más que todo para la gente, bueno, todos, ¿no? Que tenemos mucha actividad, andamos pues de arriba abajo, aunque tengamos un trabajo de oficina, pero eventualmente tengamos que estarnos parando. Estas plantillas de gel también son muy útiles para esa comodidad, ¿no? Claro, Julio, Calzado Roy piensa en todo. Por sí, nuestro zapato da un gran confort y una gran comodidad, pero no está de más incluir ahora las plantillas de gel. ¿Qué es lo interesante de todo esto? De que traemos plantillas para hacer deporte, plantillas para el diario y plantillas para el zapato ejecutivo y el zapato de tacón. Perfecto. Entonces, Julio, ¿qué es lo que queremos? Pues mejorar la calidad de vida de las personas. Normalmente hay veces que cuando uno camina mucho, está mucho tiempo parado, decís, este zapato cómo me cansa, cómo me molesta, te ven las articulaciones, principalmente las rodillas. Y es que cada cuerpo es distinto también, ¿no? Así es. Y depende también del peso corporal que uno pueda tener. También. Lo otro también, cuando estás haciendo ejercicio, normalmente casi corremos cuando hay en asfalto o corremos en pavimento. Eso el impacto es muy fuerte y eso nos daña tanto las rodillas, los tobillos, y llega hasta el cerebro sin impacto también, que puede ser dañino para la salud. Claro. Entonces, mientras más amortigüemos el golpe, mejor nos vamos a sentir. De hecho, las articulaciones se van a relajar más y vamos a sufrir de menos estrés en todo lo que es las articulaciones. Muy bien. Por eso es que traemos estas plantillas, que esta es una talonera. Entonces, normalmente un 75% de nuestro cuerpo, del peso corporal, cae en el talón. Cuando tú haces esto, ¡pum! ¡Pum! Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Se siente amortiguar, si tú lo sentís. Sí, se siente. Se siente. O sea, tiene una dureza, pero también elasticidad para que sea cómodo, ¿no? Así es. Para el talón. Y algo muy importante que muchas plantillas no lo traen, Julio, es de que se te corre, se te corre en el zapato. Pero si te das cuenta, este trae un adhesivo acá, si lo logras ver y tocar. Claro, que se queda de una vez. De hecho, se me quedó el dedo, mire, ya no lo puedo quitar. Ahí está. ¿Verdad? Y eso lo que va a permitir es que siempre andes cómodo, porque el correte de la plantilla, pues ya no va a tener el mismo efecto y por ende, pues no vas a decir, eso no sirve. También te debo la plantilla especial para la dama, ¿verdad? Hasta con diseño y todo. Hasta con diseño. Para el calzado de dama, que les toca duro también, con tacones y todo, ¿no? Andar también y siempre tienen que mantenerse bien, pero bueno, está buenísimo poderlas ayudar con la suela. Claro, y eso pues también lo puedes poner en zapato casual, en zapato deportivo y sobre todo, como tú decís, el look tiene su diseñito y todo. Las mujeres pues no pueden perder el look, ¿no? Me parece perfecto. También traemos pues esta puntera, que esto va en la punta de los zapatos de tacón, por ejemplo. Gracias, Andrés. Que esto lo viene y lo colocas en esta área de acá. Ok. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer? No se nota y lo que va a hacer es que siempre vas a, no se va a deslizar el pie de la persona y va a mantener también amortiguado su pie cada vez que camina. Zapato de tacón, por ende, es un poco cansadito para las personas. Claro, claro. Pero esto le va a dar un mayor confort y una comodidad. Y también pues tenemos la trasera, que son estas, que normalmente hay personas que dicen, ay, cómo me molesta el talón del zapato de la trasera. Pues acá lo que tienes es que le pega la trasera acá atrás, perdón. Ah, ya. Acá, que es justo la parte del talón. La parte del talón, del talón. Entonces, ahí ya no te va a molestar. Ya ese rocecito, hay personas que hasta como cae o tienen que le roza el zapato y le da problema. Por el uso, ¿no? Por el uso, por supuesto. Entonces, nosotros estamos traiendo, pensando en todo lo que es el confort del zapato y pensando en la comodidad de las personas, pues traemos estos productos, ¿verdad? ¿Qué te parece? Perfecto, ahí está. Bueno, véanlo ustedes. La verdad es que piensan en todo y me doy cuenta que para cada necesidad hay una solución. Y estos son productos que podemos encontrar entonces en las 64 tiendas, me estabas diciendo, Andrés. Correcto, las 64 tiendas en toda la República. Bueno, muy bien. Así que ya sabemos, hay nuevos productos. ¿Cómo preguntamos por las plantillas? ¿Plantillas de gel? Plantillas de gel, taloneras, punteras, de dama, caballero, tenemos para todos realmente. Y como tú decías, 64 tiendas en catálogo, también ya están a partir ahorita del mes de julio y van a sentir la diferencia, de verdad. De hecho, nosotros estamos mejorando mucho en tecnología. También tenemos la plantilla que se llama Memory Phone, que Andrés también nos puede explicar cómo es eso. Sí, esa es una nueva tecnología que estamos introduciendo al mercado. Eso como dice Nelson, a partir del catálogo de julio vamos a tener el lanzamiento de este producto. Es una plantilla con memoria. Es como esas almohadas famosas que siempre sacan, que regresan. Que guardan el registro de cómo es la forma del pie. Más que todo que regresan. Ah, ok. ¿Por qué? Porque los materiales, si no son los apropiados, topa y pierde memoria. Y después la gente está caminando sobre la pura suela. Y eso nuevamente lastima. Y es cuando hay que recurrir a estas plantillas de gel. Entonces nosotros también les estamos ofreciendo ahora el Memory Phone, que va a ser algo exclusivo para Calzado Roy. Muy bien. Así que bueno, ya veo yo que hay de todo para la comodidad y para el buen cuidado del calzado. Por supuesto con Calzado Roy, que zapatos 100% de cuero. Hay que poder cuidar bien el cuero y con el uso que le vamos a estar dando, pues ya podemos estar mucho más cómodos también con las plantillas. Muchas gracias Andrés y Nelson. Gracias Julio. Gracias Julio. No, pues ahí nosotros también seguimos con más aquí en el programa porque tenemos ahí unas notas interesantes acerca de Centro Hospitalario La Paz. Vamos a conocerlos. Centro Hospitalario La Paz. Presenta un espacio para tu salud. Acompáñame a conocer el Centro Hospitalario La Paz Escala Roosevelt. Con toda la experiencia para darle a usted la mejor atención. Y en esta oportunidad me encuentro en el Centro Hospitalario La Paz Escala Roosevelt. Un proyecto sumamente interesante que para conocerlo un poco mejor estoy acompañado de Cindy Baños. Ella es coordinadora administrativa, al igual que el doctor José Monzón, quien es director médico de este hospital. Cindy, me gustaría que me contaras un poco acerca de este proyecto. Nosotros somos parte de los seis hospitales de Centro Hospitalario La Paz. Nos encontramos ubicados en el tercer nivel del Centro Comercial Escala Roosevelt. Tenemos dos accesos. Podemos ingresar por el lado de Calzada Roosevelt o Calzada La Mateo. Bueno, y es que además de la ubicación estratégica, también hay una logística que este hospital realizó para poder estar en un centro comercial, doctor. Así es, Julio. Este es un proyecto en donde se tomó en cuenta la ubicación privilegiada que tiene el centro comercial. Fueron desarrolladas instalaciones específicamente para atención hospitalaria. No son locales comerciales adaptados para el efecto. Y estamos tratando de influenciar a las personas o de atender a las personas que viven en el área. San Cristóbal, San Lucas, Misco, dentro de otras que están cerca. Bueno, doctor, ¿qué servicios podemos resaltar dentro de los cuales el Centro Hospitalario La Paz Escalarruz del Presta? Un hospital de esta categoría cuenta con emergencia a las 24 horas, atendida por especialistas. También contamos con encamamiento general, un área específica para las pacientes en maternidad, pediatría y atención de recién nacidos. Así como también laboratorio clínico, laboratorio de imágenes y tomografía. Bueno, y es que además una gran ventaja de este hospital es que también recibe a médicos que no necesariamente formen parte de la red. En efecto, nosotros podemos brindarle atención y calidez para atender a sus pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Y además, Cindy, me gustaría que me contaras cuál es la forma en la que podemos contactarnos también con el centro hospitalario. Sí, nos pueden contactar por el teléfono 2324-6300 o nos pueden llamar al 747. También nos pueden visitar para poder conocer el hospital. Así que ya sabe usted, en su próxima visita al Centro Comercial Escalarruzbel, usted puede conocer el Centro Hospitalario La Paz en este mismo centro comercial. Porque siempre Centro Hospitalario La Paz pensando en su comodidad. Y un dato sumamente interesante es que Farmacias La Paz es uno de los muchos servicios que te presta cada centro hospitalario La Paz. Porque siempre más cerca de ti. Centro Hospitalario La Paz presentó un espacio para tu salud. 9 de la mañana con 2 minutos y continuamos con más aquí en Viva la Mañana y por supuesto con excelentes recomendaciones. Y la recomendación que le damos nosotros generalmente todos los días es Inmunocal. Es el producto que usted necesita para su salud, este que precisamente está viendo usted en estos momentos. Inmunocal es un producto 100% natural. Es un potente desintoxicante y antioxidante del cuerpo. Lo mejor de todo es que disminuye el estrés, retara el envejecimiento, mejora la circulación de la sangre, ayuda a mejorar el rendimiento físico y mental, ayuda al sistema inmunológico a prevenir y erradicar enfermedades. No lo pienses más para mejorar tu calidad de vida y toma Inmunocal. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que también lo pueden buscar en Facebook como Inmunocal. Y si llamas hoy, hazte a creedor de un descuento especial. Lo único que tienes que decir es que viste esta recomendación en Viva la Mañana y así de fácil, pues ya tienes un descuento especial. Lo mejor de todo es que ¿saben qué? Es súper fácil de preparar. Yo tengo aquí ya mi vasito listo. Abro mi Inmunocal. Y lo agrego al vasito. Inmunocal definitivamente también me va a ayudar a mí con esta gripe que tengo. Bueno, le vamos a agregar un poquito de jugo de naranja. Y así de fácil, con la tapadrita que tiene nuestro vaso, lo mezclamos muy bien. Ahí está. Y ahora sí, a degustar un poquito de Inmunocal. Y además sabe muy, muy rico. Así que ya lo sabe, Inmunocal. Tenemos que continuar con más y nos vamos con Anissa. Muchísimas gracias. Justamente seguimos hablando de salud, porque es jueves donde abordamos estos temas interesantes para que usted cuida.